Hola Chirío, tenemos 12 pavos. Llega Producciones. Jolos de amarillo, eh. Eso se caen, eso se caen, eso se caen. Le coge la cogida. Jolos de puta, le ha dado una patada, eh. Le ha dado una patada, eh. Le ha hecho así. Jolos de puta. Bueno, el amarillo. El amarillo ya no. Me, yo, yo. O like. Me, yo. Trabaja el seco con el punto de vista. Segunda posición para Samuel Gondelis. Y tercera posición para Samuel Gondelis. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!